¡Así hay que meterle! Estuvimos en la previa y también en el post, así vivió la hinchada del América de Cali, el triunfo frente a su clásico rival, el Deportivo Cali, solo así, al estilo de tiempo del hincha. Dicen que Montería es del Rojo, ¿es verdad? Totalmente. ¿Por qué hincha América desde esa parte de Colombia? Cuando yo nací no existía sino América, por eso me hice hincha América, no existía sino América. Desde eso soy hincha América. ¿Qué se siente ganarle al clásico rival, ganarle al Deportivo Cali? No, o sea, la felicidad la vamos a sentir más grande cuando ganemos allá el próximo partido en Palmaseca, ahí sí vamos a sentir la felicidad total. Un partido algo apretado, pero pues sacamos los tres puntos que era lo importante. ¿Se sufrió honestamente? Se sufrió bastante, pero lo logramos sacar adelante. Ahora esto era como una llave de ida y vuelta, ¿no? Ahora se viene allá. ¿Cómo está el presagio? Vamos a ganar, vamos a ganar y vamos a buscar la clasificación en Palmaseca. ¿La nena hincha del rojo por convicción o influencia suya? Que lo diga ella. ¿Hincha de América? ¿Hincha de qué? Rojo. Rojo, vamos América. En el barrio, Chaco Hernando, y una banda. Hola, yo que no te abra. Que te aguante lo primero que aprendí. ¿Qué dice el partido? Uy, lo di re bien, la dimos toda y la ganamos muy bien. Seca también. Vamos al Palmaseca a pelarlos igual que acá. Bueno, usted, venga, espere un momentico porque es que hay que ir en orden. ¿Usted, esta pandillita es suya? Esta pandillita es mi hijo y mi nieto. Usted yo creo que tuvo que haberlo influenciado bastante para ser del rojo, ¿no? No, yo solito soy del rojo. Lo llamo en la sangre, es una pasión. ¿Y por qué hincha América? ¿Y por qué de pronto? Es una pasión que se lleva por dentro. Es una pasión que se lleva. Ahora se viene el partido en Palmaseca. Difícil de todas maneras, pero esto da mucha ilusión. Difícil, pero vamos a traernos a ella un empate. Vamos al Palmaseca con todo, papá. Dos bajas importantes, ¿no? Sin Paz y sin Carrascal. Juguemos al técnico. ¿A quién pone usted? ¿Lo corché? Me corché. ¿Cómo se vivió esta victoria? ¿A sufrir o no? No, bastante sufrida, pero estoy feliz. Gracias, Rangel. Gracias, muchachos. Ustedes jugaron un partidazo, estoy muy contento y vamos para la final. ¡Vamos, América! ¡América! 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 Vale la pena la mojada, vale la pena haber gastado plata, vale la pena todo hoy. Sí, mucho vale la pena que venimos de Medellín. ¿Vienen de Medellín exclusivamente a ver el rojo? Sí, la familia completa. A ver, eso es como atípico, familia de Medellín, todo del rojo, ¿por qué? La herencia del viejo. La herencia del viejo. La herencia del viejo, sí. Bueno, ¿y cómo se vivió este partido el día de hoy? No, muy emocionante, estaba muy bueno hoy, jugaron muy sabroso. Bueno, se sufrió el partido el día de hoy, más que todo en el primer tiempo, después en el segundo, América, mucho más controlado, más equilibrado y saca una victoria importantísima. Y grande, América es el más grande del Valle. Nosotros tenemos que respetar la casa e ir a sacar un punto, no necesitamos los tres puntos, necesitamos un puntico allá en San Cuero y necesitamos que se empate en Barrancarmea, no necesitamos más. El estadio hoy se tenía que hacer respetar, hoy se tenía que hacer respetar. Que no les quede dudas, que este es el más grande del Valle. Grande, América. Bueno, un partido muy emocionante, gracias a todos los jugadores que llegaron al máximo para sacar este resultado adelante. Así vivimos este clásico, con las reacciones de las personas, la gente vive el folclor del fútbol de una manera muy particular, pero lo más importante es siempre hacer un llamado al fútbol en pase. Se goza, algunos comunistas del Deportivo Cali hoy de pronto lo sufren, hoy los hinchas de América lo gozan, pero siempre es el mensaje a vivirlo así. La pelota no se mancha y bueno, ahora este mismo material lo vamos a hacer en Palma Seca junto con los hinchas del Deportivo Cali. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Incha.